Este es un breve informativo de Noticias 12. Estados Unidos continúa siendo el país del que más se reciben remesas en Nicaragua, según el Banco Central de Nicaragua. El sector panificador no reporta crecimiento, pero sí estabilidad en el segundo trimestre del 2022. Incrementan las denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias, según abogado. Sector azucarero afirma que están encontrando nuevos mercados, por lo que este año esperan exportar alrededor de unas 500.000 toneladas. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.